Venga, que salís tan muy guapos. Si digo part, ya sabéis, si digo in part, ¿de acuerdo? No vale, es suficiente con tocar, no hace falta, o sea, no es que dicen, lo voy a pillar y tal, hacerle la zancadilla para que caiga de boca, un placaje, no hace falta tirarse con los pies a la espalda para matarlo, no. Con pillarlo así es suficiente, ¿de acuerdo? Tres. Vale, va bien. Bien, entonces, ya habéis entendido el juego, ¿no? Sí. Este juego se puede complicar. Y entonces, por ejemplo, también lo podemos hacer si silbo, hacemos silbido impar y palmada par, ¿de acuerdo? Silbido impar y palmada par, ¿de acuerdo? Silbido impar y palmada par, ¿de acuerdo? Bien, esto se está poniendo así, es interesante Pero igualmente que lo hicimos la otra vez Pues podemos hacer una cosa que es lo fundamental de este juego ¿Habéis visto estos conos tan preciosos que he puesto? He puesto para decorarlo, para que quede bonito En la grabación, quede así más estético Y además, que valga como marcador ¿Qué significa? Aquí está la primera pareja, levantaros la primera pareja Vamos a suponer que ha ganado Marina En la primera vez Pues ¿qué hacemos? Vamos a la posición 1 de su lado Los dos Y entonces vamos haciendo un marcador Con los jugadores Entonces las parejas se van Unos para allá, otros para acá Cuando llegamos al final Cuando hay alguien de todo el grupo de los pares O de todo el grupo de los pares Que llega al final Seguimos el marcador ¿De acuerdo? O sea, hacemos una contabilización del marcador Ahora mismo estamos a cero Antes la han ganado Antes iban ganando 23 a cero Pero luego hicimos una revancha final Y en esa revancha final ganaron los otros Por lo cual Estuvo bastante bien ¿Habéis entendido, no? Pues venga Os ponéis en vuestro sitio sentado Bueno, ya que he pensado Eso de sentado Va a ser muy aburrido, ¿no? Está ahí sentado ¿Está frío el suelo? Está frío Está frío, vale Eso es porque vosotros no estáis calientes Vamos a ponernos tal y como estáis Enfrentados Cabeza a cabeza Fondo en el suelo Los fondos en el suelo Mejor hacerlos boca arriba Fondos que no son de silla Sino Así Fondos de De flexiones de brazos Venga Boca arriba o boca abajo Boca abajo Boca abajo Boca abajo No fondos de eso Es que lo de eso es con una silla O algo así Eh Pero el centro Es que no sé cuál es el centro Venga Vale Flexiones Venga Flexiones 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 Allí el fondo Vamos Flexiones Flexiones 25 Venga Marcador Marcador Venga Marcador Poner el talón en tu posición Venga rápido Ah no Nadie puede empatar Si yo le he pillado a ella Vamos para allá Claro Te estaba engañando Venga Echar un poquito más para camarín Que a ella está un poco junto Nadie puede quedar en el cuerpo Vale Bien Bien Ahora Bien En vez de hacer flexiones Vamos a hacer Como el otro día estamos haciendo Ya que estáis en esa posición Burpee Burpee de esto Venga ¿Ya? Sí Sí Burpee Paz No hay que ir a ir al placaje Al placaje Es igual Y a la parte de la parte De esta posición Perfecto Ahora Nos sentamos Nos sentamos Nos sentamos Nos sentamos Nos sentamos Nos sentamos Vale Bueno Raíz Guadal De 16 Guadal 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 Venga, nos ponemos de espalda con espalda. De espalda con espalda. Como veis, estoy complicando las cosas. Entonces, ahora no vamos a poner nada más que los números y esto con cosas de... Por cierto, hay que dejar que le des el bante. No vale tirarle la blusa, bajarle los pantalones, hasta que me esté bien, no puedo comenzar a correr. Vale. No, exactamente, eso no. Y coger del pelo. Es muy efectivo lo de coger del pelo al otro, pero si no lo hagáis. Bien, entonces, ahora vamos a facilitarle a los que vienen de letras. ¿Hay gente que viene de letras aquí, que hizo en el Instituto Letras? Pues entonces, perfecto, Aurora, va por ti. Entonces, vamos a hacer que contéis la sílada, que tiene una palabra. Por ejemplo, joder. ¡Aplausos! 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 ¡Fallos! ¡Pap! ¿Dónde me tiene que pillar? ¡Hasta cuánto? ¿Hasta la pared? ¡Hasta la pared, ha! ¡Bien! ¡Eh… ¡¿Qué? Espera, es que… ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? en el ámbito más alto a todos sí, no vale, vale bueno, ahora vamos seguimos con lo mismo vamos a ver que se me ocurre bueno, para qué vamos tres tres es el número cuando digo un número no sé qué pasa la sigla vale cuando digo un número no se cuentan las siglas solamente cuando le acabamos a la hora cuando digo una palabra como como hemos dicho ahora par y par esas no hay que contarle las siglas de acuerdo de hecho y par y la siglas pero eso sería el número de acuerdo venga a mí ¿qué va a ser al final? ¿prequema? ¿qué va a ser al final? ¿ahora no, verdad? desde que era tres desde que era la final desde que era la final desde que era la final ¿a qué era el par? vale cuenta los puntos que llevan los padres vosotros aquí contad de los puntos que llevan los padres en este lado contadlo por ejemplo imagínate tu compadre que es el que se puede con un gran amigo antón antón lleva su y lo puede contadlo antónimo y contadlo y paga ¿habéis llegado al final? pues tenéis que haberlo dicho porque cuando se llega al final se hace el punto pero ¿debais uno más del final? ah vale pues venga ¿cuántos son? ¿debais uno más del final? ¿debais uno más del final? si contadlo pero vale yo cuéntalo con 20 ¿y cuánto hay aquí? ¿cuántos puntos tenemos? ¿cuántos? 8 8 15 menos 8 7 volvemos todos al cero ¿todos? ¿todos? claro porque hacemos la misma unidad y ponemos los puntos 7 gana en los de la derecha por 7 bien vale sentado 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 vamos a poner también al número más por ejemplo cuando yo diga empate empate igualdad o cero eso son palabras especiales y lo que haremos es en función de donde estemos volvemos al centro y salimos corriendo hasta el final y volvemos o sea estáis allí eso significa que la carrera no es pillar al contrario sino volver al centro y a ver quién hace más rápida la carrera desde el centro hasta el fondo y volver ¿de acuerdo? ¿eh? pero tienes que correr para tu lado hay que correr para tu lado ¿de acuerdo? sentados todos sentados de espalda de espalda uno con el otro Jules de espalda uno con el otro ¿preparados? sentados cinco cinco eso es para cuando diga igualdad es que no he dicho igualdad he dicho cinco es que es un lío es un lío ¿no? bien venga vamos sentados en el suelo venga espalda con espalda espalda con espalda espalda con espalda cero cero lo habéis hecho la mayoría mal ¿eh? ¿eh? lo habéis hecho mal había que primero venir al centro y luego desde el centro ir corriendo hasta el fondo ¿eh? 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 la mayoría lo habéis hecho mal silencio sentados en el mismo sitio que estaba ahí antes en el mismo sitio que estaba ahí antes no se cuenta esta vez esta vez no se cuenta eh ha habido un error por vuestra parte si yo digo cero si yo digo cero tenéis tenéis al centro todo y desde el centro o sea el que ha llegado antes al centro llega antes al centro y sale hacia ciudad y el que vuelva al centro al mismo tiempo el que vuelva al centro antes es el que al menos pero lo primero es partir del del centro ¿de acuerdo? pero entonces si uno está aquí por ejemplo tiene dependazos el otro sigue sí es un poco para darle un poco de ventaja al que al que va teniendo es por tener oportunidades no es para machacar todavía hasta el fondo vale ¿de acuerdo? bien pabellón venga rápido volvemos cuando más supuesto venga rápido rápido vamos pabellón bueno voy a seguir haciendole un favor a la gente de letras como es tu nombre Iván porque va perfecto que la lúpula tiene un tratamiento especial ¿no? ¿eh? ah vale vale no os preocupéis que también para los de ciencia hay cosas ¿eh? raíz cuadrada de 4 venga volvemos rápido sentado venga ir contabilizando venga rápido sentado bien camión eh eh el camiso desde el interado es para acá Marta 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 ha explicado claramente como a su compañera ¿no? o estaba con ella o con él no sé cuál es tu es tu pareja o sea estaba ahí la voz o sea Marta te ha convencido de que la palabra camión tiene tres sílabas te ha convencido y te lo has creído camión dos sílabas Marta camión dos sílabas eh ese o sea la palabra o aseguro que eso es como cada uno yo lo repito camión yo repito lo de dónde está la carrera y esto no da nadie una vale a vosotros camión para tú lo dices que es para tú listo camión a vosotros Venga, rápido volvemos. Venga, rápido volvemos. Bien. Hemos dicho lo de cero igualdad, que tenéis que volver al cero, ¿de acuerdo? Pues venga, sentad ojadme en vuestro sitio, parece que ahora mismo los pares están machacando directamente a los impares. Venga. Igualdad. Igualdad. Hary. Hary, ¿cómo va a la pesta? ¿Cómo? Bien, sentaros, ahora vamos a ir poniendo no solamente cosas individuales, sino que ya lo vamos a complicar y vamos a poner muchas más palabras. Si digo la palabra RAM, es como si fuese igualdad, pero venimos al centro, pero en lugar de hacer la carrera corriendo, la hacemos a salto de RAM y de vuelta. Si digo pirata, lo mismo, sería como igualdad, pero volvemos al centro y hacemos la carrera a patacón. Si digo cangrejo, ¿qué significa eso? Exacto, pero así, ¿no? No es haciendo el puente, sino... El cangrejo, hable, exacto. ¿Vale? ¿Puede ir? No, 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 no. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, o como es cangrejo, así lo ha rotado. No, 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 no. ¡Pirata! Oye, una cosa. Hay algunos que tienen una interpretación muy extraña de cómo es lo de pirata. Porque es una pata coja, trae vuestro paso. Una pata coja, trae vuestro paso. ¡No, hombre! ¡No, no, no! Bien. En el caso de que tengáis, por ejemplo, empate, que no tengáis que explicar quién ha llegado al centro antes, lo que vamos a hacer va a ser piedra, papel, tijera. ¿De acuerdo? Así es que, piedra, papel, tijera. Vale, pues entonces ahora, estando sentado en el suelo, enfrentado cara a cara, sentado en el suelo, enfrentado cara a cara con los pies. Bien. Pies con el otro. Hacemos piedra, papel, tijera. ¿Vale? Pero solamente es piedra, papel, tijera. No es uno, dos, tres, piedra, papel, tijera, tres, tres, tres. No. Una vez. ¿Vale? Es piedra, papel, tijera. ¿De acuerdo? ¿Y quién sabe? Pues está claro. El que gana, huye. El que gana, huye. Y el que sienta la herida, ¿verdad? ¿Vale? ¿Preparados? Piedra, papel, tijera. ¡Piedra, papel, tijera! ¿Vale? ¿Vale? No tiene... 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 Ah, vale. Como acá de aquí, claro. Ah, vale. Y... A sentar ahí en el suelo, venga. Venga. No, ya veremos lo que digo Lo mismo digo 5, lo mismo digo Camión, lo mismo digo Blanco, negro, silbo ¿De acuerdo? Aquí se está Cangrejo Vale Venga, haces la contabilización La cuenta, a ver cómo va Más allá, hasta acá, si yo te han hecho punto Venga, sentado, sentado Sentado, sentado Sentado Bien Ahora Vamos a hacer también Cosas grupales Hasta ahora todo ha sido individual Pero ahora también vamos a hacer Cosas grupales ¿Lo oí? Bien Grupales significa Que Todo el equipo par Y todo el equipo impar Tiene que hacerlo a la vez Por ejemplo Vamos a decir varias palabras Una es Cadena Y cadena Y cadena significa Que vais Como si fuese cero Venís al centro Os agarráis todos Formando una cadena Los del equipo par en un lado Los del equipo impar en otro Y vais corriendo Hasta el final de la pista Y volvéis Pero lo fundamental Es que estéis agarrados Si uno está sueldo Si 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 todos los del equipo par se tienen que poner por pareja y tienen que uno llevar al otro y llevarlo hasta el fondo de la pista y volver en el caso que sean impares que sean impares el grupo de los impares o el grupo de los pares que no se puedan poner por pareja hacemos una sillita de la derecha ¿sabéis cómo es? se juntan dos y coge uno ¿entendido? entonces y tengo alguna cosilla más pero bueno entonces hacemos pirata bien venga hacemos puntuación nos volvemos a poner sentados pie con pie ¡Gracias! 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 Gracias.